Somos la única radio comunitaria de Málaga y eso podría resultar simpático, pero es mucho más que eso. En color comunitaria, antes conocida como Onda Color de Málaga, la gente viene a ejercer su derecho a comunicar, a hacer sus propios contenidos. Y eso es importante en un país donde se ha mentido a la gente diciéndole que solo deja audiencia. La gente también viene a ejercer su derecho a comunicar, a hacer sus propios contenidos, sus propios programas. Claro, esto puede parecer poco innovador, hacer radio en el mundo, en el tiempo, de los algoritmos, de las redes sociales. Y la importancia es que aquí somos un punto de encuentro donde se representa la diversidad social que existe. Aquí la gente también gestiona el medio de comunicación que somos. Hacemos intervención social, creamos empleo, la gente nos valora y se lo pasa bien. Y lo hacemos dándole la vuelta al estigma que pesa sobre palma a palmilla. Lo hacemos porque el vecindario y su plan comunitario nos han pedido que usemos la comunicación y la educación para conseguir un barrio y una Málaga mejor. Facilitamos el trabajo en red, desarrollamos proyectos de inserción sociolaboral y también caminamos hacia una financiación diversificada, algo fundamental para reforzar nuestra independencia como medio de comunicación. En color comunitaria no vamos a cambiar la comunicación del futuro. Estamos cambiando la comunicación ahora. Cambiamos Málaga hoy. ¿Quieres ponerte un poco de color?